Hay dos policías heridos de bala con proyectil de arma de fuego. El ministro de gobierno denunció que dos efectivos policiales fueron heridos de bala producto de agresiones de cocaleros que se encuentran bloqueando el sector de Yolosita. Romero sostiene que cocaleros utilizan dinamitas con piedras, por lo que se determinó el repliegue de los efectivos. Hay otros dos policías policontusos. Hay gente que desde una altura ha lanzado piedras, pero fundamentalmente, además de lanzar dinamitas y provocar daños a la humanidad de los policías y daños a las patrullas, han disparado armas de fuego. Y no es la primera vez que esto sucede. Producto de estas agresiones, cuatro personas fueron aprendidas. Romero manifiesta que el presidente de ADEPCOCA estaría politizando su cargo. Sí, el señor Franklin Gutiérrez sí, evidentemente, está politizando, generando conflicto, buscando confrontación, buscando victimización, ¿no es cierto? Pero toda protesta es democrática. Ante este hecho, Romero pide la intervención del Ministerio Público por el delito de tentativa de asesinato contra uniformados que intentaban desbloquear el paso a Yolosita. Hemos instruido el repliegue de la policía para que no se tengan que lamentar hechos que puedan generarse en una u otra parte. Y hemos solicitado una intervención muy rigurosa del Ministerio Público sobre estas acciones.